A pesar de las condiciones del terreno de juego, para enfrentarse al actual líder de la liga no os ha salido el juego que normalmente desarrolláis y entrando en el contacto directo tampoco habéis podido aguantarlo. Hemos jugado sin balón, la Comendia nos ha quitado el balón, nos ha dominado en la touch sobre todo y hemos estado sin nuestros balones en touch y a partir de ahí es muy complicado jugar. Hemos estado defendiendo la media parte del partido, sobre todo la primera parte y la verdad es que yo estoy bastante contento con el rendimiento defensivo de mi equipo. Nos han hecho de juego un ensayo, los otros han sido de errores nuestros grosos y no tengo nada que objetar a la defensa de mi equipo. Sí que hemos sufrido más con los pocos balones que hemos tenido, no hemos tenido acierto la verdad que no. Sí, porque estos últimos partidos habíais corregido esos errores, que hoy al final los Aldas trae esa patada, bloqueada, en defensa sí habéis seguido en esa misma línea, pero también en touch. Muchos errores que han sido por cosa del lanzamiento o cuestión más de por el terreno de juego como está a la hora de levantar a jugadores. Uno de los problemas en touch han sido básicamente de la defensa que nos ha planteado Alcobendas en la touch, que nos ha hecho una defensa muy sólida y no nos ha permitido ganar nuestros balones cómodos y nos ha complicado muchísimo el trabajo. No tiene nada que ver ni el campo ni la presión defensiva de la delantera de Alcobendas nos complica la abstención y la precisión de nuestros lanzadores. Ahora en este momento en el que Samboy se ha impuesto hace unos minutos a El Salvador, está muy apretada la liga, que también ha ganado el Braque en casa frente a Independiente. Próximo partido, ¿qué esperáis? Próximo partido vamos a Guecho y seguimos creciendo y trabajando, tratando de mejorar las cosas que aún han salido. Y bueno, pues hoy hemos aprendido, hoy hemos tenido un ejercicio de jugar sin balón, que es algo que nos cuesta más, porque a nosotros nos gusta mucho jugar con balón y teniendo la posesión. Y bueno, pues esperamos que el próximo partido que vamos a Guecho podamos tener la posesión y poder hacer nuestro juego. Vale, muchas gracias. De nada.